En el 2007, cuando Fonda gana el Plaza Rock, que era... Hoy yo me río de eso y no significa absolutamente nada, pero en ese momento significó mucho y nos hizo mucho bien como banda, para unirnos, que se lo más allá del concurso y todo. Yo fui parte del jurado en ese momento, ahí vi realmente el progreso de Fonda realmente. Creo que tocaron en dos Plaza Rock, también además era el segundo que se hacía, y el primero lo había ganado La Burla y Sin Estesia, o sea, tenía un prestigio gigante en ese momento. Había gráfico, era un concurso en serio, más allá de que no te guste la modalidad, pero era un concurso en serio. El primero se lo también habían ganado dos bandas que fueron influencia de Fonda durante toda su carrera, por la influencia y amigos de la vida, para siempre. Dos bandas que respetábamos muchísimo y ganar nosotros el segundo era de alguna manera ponernos al mismo nivel de esas bandas. Entonces, le decís, loco, prestemos la atención a lo que estamos haciendo, porque está bueno. Hay un tema que recuerdo, que no lo tocaron nunca más, porque ahora ya son de otra historia musical, pero un tema que me llama No es pecado, que fue muy importante para mi vida. Y no sé si lo voy a contar acá, pero bueno. Y gracias a ese tema reconquisté a mi esposa, a mi novia en su momento. Lo dije ahora. Nosotros tocamos y después llovió, entonces nos quedamos así esperando a ver qué pasaba, y al fin de semana siguiente yo estaba en Buenos Aires y no me acuerdo con quién hablé, si me llamó Nico o quién me llama. El Cholo me llama y diciéndome que habíamos ganado. Estaba en la casa de mi hermana y me acuerdo que era... No quiero exagerar, voy a decir que se me caían las lágrimas y nada, pero era una felicidad muy grande. Porque más allá de ser un concurso chiquito, qué sé yo, para nosotros significaba mucho. Participar con bandas por ahí, con otras trayectorias. ¡Gracias! 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 somo Fonda... ...no nos presentaron, pero Somos Fonda... ...ya saben que... ... ... ... ... Gracias.